Bueno, vamos a continuar. Estaba yo aquí con un mantón maestro del carnaval explicándole que es un falso directo, pero bueno, me lo podría explicar él a mí porque tengo entendido y así es reconocido en esta ciudad de que es un gran aficionado y vividor del carnaval de Córdoba o del carnaval en general. José Martínez, bueno, vividor, eso ha quedado un poco... Pero bueno, sí que vives intensamente el carnaval, ¿no? Por supuesto, autor. En este caso se diría autor de agrupaciones de carnaval. Sí, pero lo has vivido desde todas las perspectivas, ¿no? Sí, de todos los ámbitos. Su momento de concursar con Tochirigota. Su momento de desfilar o de ver en la cabalgata. En fin, sabemos que el carnaval tiene diferentes actividades. Que por cierto, este viernes ya llegamos a la gran final de ese concurso de comparsas, chirigotas, cuartetos y coro este año, ¿cierto? Sí, un coro que ya llevaba tiempo que no había coro y este año ha venido uno de espiel. Que la verdad es que hay que apoyarlo y que no va a llegar a año más. Es decir, que empieza prácticamente, para el público en general, es cuando empieza ahora el carnaval en Córdoba. Sí, la calle, sí. La calle, a partir del pregón, pues ya empieza la gente a disfrutar en la calle y esperemos que participen. Bueno, José Martínez, pregonero del carnaval de Córdoba 2016. Eso, a una persona que le apasiona el carnaval, me imagino que tendrá un cosquilleo, ¿no? Hombre, por supuesto, eso es una responsabilidad, perdón, una responsabilidad grande y luego un honor, un honor para mí, para mí es un gran honor. ¿Te lo esperabas algún día? Bueno, siempre tienes la cosita ahí de ya cuando van pasando los años, ves que compañeros tuyos también lo son, pues siempre vas pensando que te llegará un momento y pues ha llegado. Pues son 40 años ya, ¿no? Más de 40 años. Sí, más o menos, más o menos. Viviendo el carnaval de manera directa, ¿no? No como público. Participando siempre, componiendo, sacando letras, sacando agrupaciones, llevando agrupaciones acá, y en fin. ¿Cómo te comunican que vas a ser el pregonero? Bueno, pues la Asociación Carnavalesca me llama y me lo dice, que hubo una reunión y acordaron de que yo iba a ser el pregonero. ¿Qué estabas haciendo en ese momento? Si se puede saber, ¿no? No recuerdo, estaría en casa haciendo cualquier cosa, pero vamos. Y sorprendido, ¿no? Me imagino. Sí, hombre, más o menos, siempre esperaba. Siempre escuchas. No, que exactamente, no lo sabía en sí, pero siempre hay cosita ahí que dice, bueno, pues si no es el año que viene, será el otro y tal, ¿no? Bueno, pero contento que haya sido en 2016, o te hubiese gustado en otro año, más tarde, ¿ha llegado o cuándo ha llegado? No, correctamente. Yo, cuando ha llegado ha sido su momento, ellos lo han visto así y yo lo veo correctamente. El pregón será este sábado en el Gran Teatro con invitación y, bueno, como te decía antes, José, se va a llenar el Gran Teatro. Sí, por supuesto. Prácticamente se llena todos los años, ¿no? Habrá un par de actos antes, vamos, cositas, entregar a los niños, dos agrupaciones de niños que hay, se les va a entregar una cosita, vamos, los premios, me supongo, y luego un paso de lo que se va a cantar a un chiricotero viejo que murió aquí, un tal finito y tal, y ya a raíz de eso, sobre las seis menos algo, pues ya empezará el pregón. Bueno, me decías que ya tenías preparado el pregón. Sí, hombre, claro. Estarás ensayándolo, ¿no? El pregón hay mucha gente que va a colaborar porque se van a cantar nueve temas míos, porque lo voy a hacer desde mis primeros años, por años, y seguirán, la evolución mía se irá viendo ahí en esos ocho o nueve temas que se van a cantar. Es decir, para los que no son entendidos del carnaval, ¿cómo va a ser ese pregón, la mecánica del pregón, que no es un discurso solamente, un pregón, sino que habrá...? Por supuesto, yo haré mi pasaje de mi historia, de mi vida, de mi vida carnavalesca, mi vida personal, y luego, pues exactamente se va a ir desarrollando con introducciones de pasodobles y cuplas y cosas, y de cuartetos míos y tal. Se va a ir haciendo una especie de un monólogo, un teatro, donde se va a desarrollar en un escenario, un bar donde yo empecé, el bar del Pepón, que es aquí famoso. Y entonces, de aquella forma que yo lo empecé a vivir, es lo que yo quiero reflejar. Bueno, 40 años, ¿cuántos años tenías, más o menos, cuando empiezas a...? Yo, pues, supongo que unos 12, 11, 12 añillos, hoy tengo 62. Es decir, claro, antes no te involucras más en el carnaval por edad, ¿no? Por edad, pero ya lo escuchaba, ya escuchaba a bebés, escuchaba a piconeros, porque entonces se le transmitía por una emisora local que había aquí, que era la boda de Andalucía. No sé si le lo llegó a Ancho. Y entonces, Salvador Carrasco, que era el director, pues ya emitía desde Lufalla en aquel tiempo, y yo ya escuchaba las agrupaciones en el año 68, 69, 70, por ahí. ¿Y por qué esa afición al carnaval? ¿En la familia? ¿O tu padre te ponía a la radio? No, 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 yo vengo de familia de guitarristas, mi padre guitarrista, mi hermano guitarrista. Pero yo es que, al escuchar aquello, yo ese son me llegaba, no sé por qué, una cosa especial, ¿no? Esas cosas que te llegan, que te llegan, que te enganches, que te enganches, que sigo aquí, ¿no? Es decir, que eres el único de la familia... No, de la familia, lo que hay en carnaval, nada. En guitarra, sí, tocar la guitarra y... pero en carnaval, solo yo. ¿Y la nueva generación que venga de la familia? ¿Son aficionados al carnaval también? Sí, bueno, yo tengo tan solo mi hija, mi hija, no, mi hija no le... Mi nieta, merece esa que ahí está un poquillo que quiere. ¿El abuelo cantaba, no? Sí, por supuesto. Le gusta su canto un reí, eso pasa, muy pequeñita todavía. ¿Cómo era el carnaval hace 40 años en Córdoba? Bueno, yo el primer carnaval que viví fue en el año 76 en Cádiz, que no era ni en febrero, era en mayo, por una cosa del régimen. Y no se llamaba carnaval, se llamaban fiestas típicas caditanas. Y claro, que yo era un carnaval muy diferente. Ahora ya, aquí a partir de que empezó el concurso, en el año 83, pues un carnaval más libre, más... el que yo he conocido es un carnaval más libre, más de otra forma. Es decir, ha ido evolucionando el carnaval. Sí, bastante, bastante. Y actualmente... Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Claro, para un carnavalesco que va... evidentemente, actualmente se ve, se aprecia que se ve más intensamente el carnaval, que se ha extendido más. Sí, es muy diferente al carnaval en el sentido de que hoy la gente nueva, las agrupaciones nuevas, llevan otra forma, otra forma de cantar. Por supuesto que yo eso no lo discrimino, que llevan otra forma de cantar, más avanzar, más... digamos. Lo que pasa es que yo sí pienso que se ha perdido un poquito nuestra raíz aquella, ¿no? Que nosotros podíamos seguir madurando y evolucionando, pero sin perder nuestra raíz, que creo que... Es decir, que el carnaval de Córdoba tenía esencia propia. Sí, sí, sí. Pero parece ser que se ha transmitido de otra... Se ha perdido un poco. No me gusta decir esta palabra. Todos hemos bebido de la fuente de Cádiz, ¿no? Hemos importado costumbres de... Porque es la madre, vale. Todos lo hemos... Pero en aquel carnaval seguíamos nuestra forma. No se perdía esa... Yo escuchaba una agrupación y sonaba a nuestra forma, a nuestra Córdoba, a nuestra manera de cantar. Hoy se ha perdido eso un poco. Pero ¿cómo podemos explicarlo en palabras? Para que los que no entendemos o los que no entiendan de carnaval... Sí, me refiero a que aquella grupación era más... más grupo, como digo yo, sonando... A nuestras cosas que escuchábamos de Ramón Medina y de tal, que no quiere decir que fuera aquello, porque eso eran grupos de ronda. Pero esa forma de cantar, esa forma se transmitió de forma aquí a lo nuestro, con Rafael Castro, con gente que empezó aquí, que venían de ahí, del Centro Filarmónico y de tal... Y esa forma, pues, se ha desvirtuado un poquito. Que era, hombre, que era una forma que ahí la agrupación de aquel tiempo, ahí están, ¿no? No tienen nada que envidiar a las que hay hoy. Sí, que era un estilo propio de Córdoba. Exactamente. Córdoba inició, empezó y creó un estilo propio, pero se ha ido... Exactamente, pero, vamos, que la gente nueva está haciendo un gran carnaval, un carnaval avanzado, un carnaval que es más participativo en el sentido de agrupación de gente nueva. Lo que sí también me gustaría acertar es que la cantera, que nosotros hicimos mucha cantera, muchas agrupaciones de niños que había antes, ahora hay poquitas. Entonces, lo que hay hoy, la gente joven que está cantando hoy, ya es la cantera que hicimos nosotros, la gente de mi tiempo. Y eso no se debe de perder, eso hay que cuidarlo y minimarlo. Sí, habría que potenciar la cantera del carnaval. Sí, sí, sí. Bueno, la evolución ha sido evidente, por lo tanto, y bueno, como autor, José, has escrito muchísimo, ¿no? Mucho, muchas cosas, muchas cosas. Además, no me he movido solo en el carnaval. Yo, la mayoría de mi vida, he sido dedicado a grupos de rocieros, he estado con los del sur, casi 19 años, viviendo de la música. Y luego con Mimbre, y ahora con Cañita Basán, que sigo, tengo mi grupo actual, que yo siempre he estado componiendo, escribiendo y dedicándome a la música, paralelamente también al carnaval. Incluso este año has participado también. Sí, con mi Chiligota. Con tu Chiligota se llama... Este año, tú te fuiste para la tumba y tu equipo se fue para segunda. Ese es extraño. Ese sí, este año. Y el año pasado fue los Castrati, ¿no? No, los Castrati es nuestra peña. Ah, vale, perdón, eso, la peña, que estaba yo aquí mirando los apuntes. El año pasado era... si tarda un añito más, te veo en el más allá. Y este año son los que... Las viudas de los mismos. Y las letras son de... Sí, bueno, este año la ha hecho, ha colaborado con nosotros Pablo Castilla, José Antonio Cobos, en fin, que la han hecho entre nosotros, entre todos. ¿Cómo estáis durante el año para escribir las canciones? ¿Estáis aguantando hasta última hora para...? Sí, claro. Siempre se guarda la cosita que la novedad que pueda dar, que eso gusta y puntúa, tanto gustar que la canta como al que la escucha, ¿no? Y luego es un punto para, claro, para... Sí, que estáis ahí aguantando hasta última hora, a ver qué ha pasado. ¿Y este año? ¿A qué se la habéis dedicado? Bueno, este año ha habido cositas y... No sé, nosotros que hemos llevado unos cuplas muy desenfadados, ¿no? Hemos querido meter un poquito en política y entonces hemos hecho unas cositas así, como te digo, cotidianas y de... ¿De diaria? Sí, sí, sí. ¿Y cómo habéis quedado? No sé... Bueno, hemos estado en semifinales y la final, pues nada, no hemos quedado atrás, no pasa nada. Lo importante es participar, ¿no? Por supuesto, y la calle ahora. Claro que sí. ¿Y cómo has visto este año, Aníbal, en el Gran Teatro? Muy bueno, muy bueno. Además, la gente que está viniendo de fuera, agrupaciones que están viniendo de fuera, con mucha calidad, muchísima calidad. Bueno, pues queda por delante esa final en el Gran Teatro, que será este viernes. Queda el pregón, que tenemos aquí el pregonero, que será el sábado. Y luego, si la memoria no me falla, el domingo es el carnaval infantil. Sí. El jueves que viene es el carnaval de mayores y ya pasamos al fin de semana siguiente. Que va allí al barrio de Sanago, o sea, la calle Montero. Que será el pasacalles, ¿no? El pasacalles es el domingo 14, la cabalgata. Coincide con el día de los enamorados. Bueno, pues eso es lo... Bueno, prácticamente queda casi todo, ¿no? Salvo la elección del sultán y la sultana, que se ha celebrado. Y el concurso de comparsas, cherigotas, cuartetos y coro este año, que era una de las novedades, ¿no? En el Gran Teatro, ¿no? Sí, 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 sí. Ha participado un coro. Un coro, ya digo, de espiel. Y aquí ya hace tiempo, pues había coro. Habieron varios coros. Y no sé por qué no se les cuidó, o sea, que me hará los cuidados. No se les puso mucha atención, según mi parche. Y había que haberlos cuidado. Así que pienso que los que vengan y los que se hagan aquí, había que mimarlos y cuidarlos. Lo mismo que a la cantera. Bueno, nos quedamos con esas dos recomendaciones, ¿no? Cuidar a los coros e intentar potenciar un poquito más la cantera. Y que participe la gente en la calle otra de las más... Pero yo creo que eso sí, ¿no? Sí, bueno, pero hay quien es muy real, si no sé por qué. Pero bueno. Eso es un día perder un poco la vergüenza y pasarlo bien, que es de lo que se trata. Bueno, José Martínez, pregonero del Carnaval 2016. ¿Qué le diría al público de Córdoba el pregonero de este año del Carnaval? Bueno, pues lo que acabo de decirlo primero. Que de verdad que se vaya a la calle a disfrutarlo. Una fiesta sana, una fiesta buena. En el sentido de que la válvula descapé de un año de represión y de decir... Pues hoy me voy a desmadrar y voy a estar... Sí, me voy a explotar, ¿no? Y que disfruten y que participen y que escuchen las agrupaciones y que, en fin, se lo pasen bien. Pues don José Martínez, muchísimas gracias y enhorabuena. A vosotros. Contentísimo. La persona más contenta del Carnaval de este año. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, pues le hemos puesto cara al pregonero por si ustedes no van a asistir o no pueden asistir a ese pregón. Ha estado aquí con nosotros compartiendo este ratito. Ya saben que queda casi todo del Carnaval. Desde aquí les volvemos a animar después de las palabras del pregonero del Carnaval 2016. Hay que vivirlo intensamente y que nos sirva como vía de escape, como ha apuntado José Martínez, el pregonero del Carnaval. Hacemos otra pausa y, bueno, vayan pensando en qué se van a disfrazar hasta ahora. Gracias.